El ataque de ayer fue el preludio de la agresión de los mercenarios. Tuvo el propósito de destruir nuestros aviones en tierra, mas fracasaron. Aquí, frente a la tumba de los compañeros caídos, aquí, junto a los restos de los jóvenes heroicos, hijos de obreros e hijos humildes, reafirmemos nuestra decisión de que al igual que ellos pusieron su pecho a las balas, al igual que ellos dieron su vida, vengan cuando vengan los mercenarios, todos nosotros, orgullosos de nuestra revolución, orgullosos de defender esta revolución de los humildes por los humildes y para los humildes, no vacilaremos frente a quienes sean en defenderla hasta nuestra última gota de sangre. Discurso de Fidel Castro Ruz, pronunciado en el sepelio del 15 de abril de 1961. Compañeros cohetas, tomando en cuenta los últimos sucesos, en la poesía quisiera preguntar, me urge, me urge, qué tipo de activos se debemos a hacer, no membro en panumbardo, noко sin que sea sentimental, fuera de la vanguardia, puede ser pamplémonos, Si dejo usar palabras como flota, cobana, pesca y playa guirón. El Comité Organizador del Frente Amplio por la Democracia en el día de hoy se siente complacido de participar aquí en la Universidad del evento que recuerda dos fechas importantes, la mercenaria invasión a Playa de Guirón y el 50 aniversario de la proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana. A 50 años, ese es el faro conductor de muchos de los movimientos sociales en Latinoamérica y sigue como una vanguardia de la lucha social que hoy en Panamá mantenemos a través del Frente Amplio por la Democracia. Por lo tanto, un saludo solidario y revolucionario a los hermanos y al Estado cubano. Que pueblan el playa guirón Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad Quisiera preguntar Bueno, mandarles un saludo, respetos desde Panamá, mi nombre es Ivonne Rodríguez Felicidades por el triunfo de hace 50 años en Playa Girón y bueno, que los jóvenes acá nos solarizamos con su lucha y que son un digno ejemplo a seguir para cualquier joven o cualquier persona en cualquier parte del mundo. Practican las verdades Hasta donde sabemos Que escriban pues la historia, su historia Los hombres del playa guirón Que escriban pues la historia, su historia Bueno, en este 50 aniversario de la victoria sobre la invasión mercenaria de Playa Girón Un mensaje de cariño, de solidaridad y de hermandad para el pueblo panameño Que en aquellos días también como otros pueblos en América Latina Se manifestó para condenar aquella artera agresión contra el pueblo cubano Y que muchos incluso sabemos que se alistaron para ir a combatir a Cuba Si hubiera sido necesario contra la invasión Por tanto, mucho cariño Mucho respeto Y mucha solidaridad para nuestros hermanos panameños Señor embajador, para que nos dé una opinión acá también dentro del tema 50 años de lucha, 52 años de revolución Ahora llegó el sexto congreso del Partido Comunista Los logros que se han dado a partir de esto Y bueno, ¿cómo vemos el futuro de nuestro pueblo hermano valieroso, pueblo cubano? Para nosotros el futuro lo encaramos con heroísmo Sobre todo porque el futuro está en nuestras propias manos No depende de más nadie que de nosotros mismos Esa es una de las ventajas de ser un pueblo libre, independiente y soberano Que somos nosotros mismos quienes decidimos sobre nuestro destino Sobre nuestro futuro Y estamos seguros de que será un futuro luminoso Por la decisión de nuestro propio pueblo Además de esto, Posada Carriles nuevamente es absuelto por el imperio Bueno, Posada Carriles es hijo del imperio Por lo tanto, el imperio lo protege El imperio lo respalda El imperio tolera todo lo que hace Porque es una criatura del propio imperio Porque es una criatura del propio imperio Para más enviarle un mensaje revolucionario al pueblo cubano Que está conmemorando en estos días Una gesta más de que el pueblo cubano Defendió la soberanía nacional y la revolución cubana También nosotros acá estamos participando de este evento Y esperamos fortalecer estas relaciones con las organizaciones populares cubanas En el marco del intercambio y la formación que son necesarias Y el intercambio que debe suceder entre las organizaciones latinoamericanas Que luchamos por una causa justa Como es la construcción del socialismo ¡A la construcción del socialismo! ¡A la construcción del socialismo! ¡A la construcción del socialismo! Un saludo fraternal, solidario al pueblo cubano y a su gobierno que han demostrado a través de los 50 años de esta heroica gesta que la dignidad de un pueblo es mucho más grande que cualquier arsenal militar que puedan tener las fuerzas imperialistas, como lo que se trató de hacer en contra de la población que efectivamente luchaba por la instalación de una sociedad más justa, más equitativa. Cuba en estos 50 años ha dado un ejemplo de valentía, de trabajo, de impulso por una sociedad que camina hacia el pleno goce del respeto de todos los derechos humanos en todos sus órdenes y que efectivamente sigue cambiando, entendiendo que esta es una sociedad, un mundo dinámico que se acondiciona a las nuevas realidades y que efectivamente saldrá a irosa como lo ha hecho a través de la historia en su desarrollo social. Profesora, ¿qué puede opinar, Frenadezo, como dirección y organización? ¿Se absuelve a posada carriles de 11 situaciones que tenía legales en Estados Unidos? ¿Un mensaje para el pueblo cubano también? Bueno, yo creo que el pueblo cubano es consciente, al igual que el pueblo norteamericano, que el imperialismo ha incidido en una política que efectivamente es violatoria de los derechos humanos, se jacta de sacar informes anuales, sin embargo nunca ha sido atendida la realidad interna de los Estados Unidos donde se violentan los derechos humanos no solamente de los ciudadanos norteamericanos, sino también de otras ciudadanías. Creo que en el caso de Posada Carriles, que ha sido confeso, sus declaraciones y sus acciones como violador y terrorista a nivel mundial, se le declara inocente a pesar de haber él mismo señalado todas las atrocidades que ha cometido contra el pueblo cubano y contra los pueblos de América Latina. Sin embargo, se mantienen a cinco heroicos cubanos en un proceso totalmente manipulado, en donde no se ha hecho un proceso justo en la magnitud de los hechos y los acontecimientos. El pueblo cubano, como lo ha hecho siempre, creo que sabrá resistir y cuenta con la solidaridad del pueblo panameño. Desde Frenadeso, efectivamente, nuestra solidaridad, nuestras felicitaciones y nuestra admiración para con el pueblo cubano. Gracias. 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 Gracias.